La corrupción tiene un origen milenario en la historia de la humanidad, sin embargo, esta época es muy distinta. En los últimos 50 años hemos presenciado avances científicos y tecnológicos impresionantes, en los que ahora es posible analizar millones de datos en pocos minutos, para obtener mejores estudios de las conductas sociales. Con todos estos avances, en los últimos años se ha desarrollado la inteligencia artificial, este campo de la informática dedicada al desarrollo de herramientas racionales para la resolución óptima de problemas, relacionada con la automatización del comportamiento inteligente. Normalmente, un sistema de inteligencia artificial es capaz de analizar datos a grandes cantidades, identificar patrones y tendencias y, por lo tanto, formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. ¿Y si la inteligencia artificial puede hacer todo esto? Ello quiere decir que será posible analizar los datos abiertos de las dependencias, como por ejemplo, todos los procesos de las licitaciones y la forma en que se han pagado a los proveedores del Estado, así como las transferencias bancarias de los mismos, para poder determinar si existe algún patrón que dé cuenta de algún desvío de recursos públicos. Asimismo, podrán analizarse las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que dé como resultado una evaluación de la evolución patrimonial, verificando aquellos casos en que los parámetros no corresponden con el salario obtenido en los cargos públicos desempeñados. El reto para el uso de esta tecnología es que el Estado cumpla con su obligación de generar los datos abiertos necesarios para su análisis y que éstos sean oportunos de manera accesible y de libre uso. Sin un escrutinio público efectivo, el riesgo de pérdida de recursos y la seguridad por culpa de la corrupción es enorme. Con el resultado del uso de la inteligencia artificial, será mucho más fácil identificar los espacios de corrupción y así poder enfocar la implementación pronta y efectiva de las políticas públicas que permitan combatir la corrupción, por lo que será necesario conectar esta nueva tecnología con los mecanismos de control del Estado ya existentes. Así, con la promesa de la inteligencia artificial para ayudarnos a aprovechar el poder de la tecnología en promover la transparencia en todos los aspectos de la administración gubernamental, podríamos materializar una efectiva rendición de cuentas y un eficaz combate a la corrupción. Por ello, no debemos olvidar el poder de la información.